El deportista Alejandro Jangel, de 21 años, será uno de los más de mil participantes en el Ironman 2015 el próximo 25 de octubre. Se trata de su segunda participación en la prueba deportiva, habiendo competido ya en marzo de 2014 en Los Cabos. Sí, ya es mi segundo Ironman. Me siento muchísimo más preparado que la primera vez. Me siento con más confianza en las tres disciplinas y mi débil era nadar y ya lo domino un poco más. Creo que en esta edición del Ironman voy a salir más adelante que el año pasado. El año pasado que hice en total en el Ironman fueron 11 horas 58, ya casi tirándole a las 12. Y este año tengo como meta hacer 10 horas 30. Desde su pasada participación, Alejandro ha tenido claro que busca ser un modelo a seguir. Teniendo en mente la idea de trascender y a pesar de su corta edad, Alejandro ha tenido que hacer sacrificios para lograr sus metas. Lo que he sacrificado a cambio del deporte y de todo lo que me he ganado por mi sacrificio son amistades, son tener mi vida social y más que nada pues convivo poco con mi familia, pero lo poco que convivo pues lo disfruto. Vale la pena el intercambio y en todo sacrificio va a haber una recompensa siempre. Esfuerzo que sería casi imposible sin el apoyo incondicional de sus padres, quienes se han encargado de acompañarlo en sus entrenamientos y de la búsqueda de patrocinios. Está apoyándolo en sus entrenamientos, en su esquema alimenticio, en todo lo que él ha necesitado para su preparación durante todo el año para que ya sea diferente al que vivió hace año y medio. Hemos tenido muy buena respuesta de los patrocinadores, a los cuales agradezco mucho. Ha habido interés, nos han buscado también y bueno pues nos sentimos muy agradecidos. Aún nos faltan todavía algunos equipamientos, ya que esta disciplina o esta actividad sí tiene pues muchos elementos, muchos equipos que son costosos, pero vamos bien. Este año Alex estrena bici, el año anterior no fue posible. Para los interesados en patrocinar de alguna manera a este deportista, pueden comunicarse a los teléfonos 624-18-818-SID3 o al 624-20-51160. Los esperamos el día 25 con sus ánimos, su aplauso, sus horas y que porras para que Alejandro se anime y que así como lo apoyamos el año pasado, estemos ahí con él en cada momento. Iván Ortega, Meganoticias.